Por este lado, después de ver a estas bellezas, de verdad que todas trabajan aquí con nosotros, son parte de aquí de Sal y Sol. Y pasando a otro tema, está con nosotros Rosalinda García, ella es morfosicóloga. ¿Sí lo dije bien? Muy bien. Morfosicóloga. ¿Qué es lo que ve una morfosicóloga? Hace análisis de las formas físicas, rostro, cuerpo, para interpretar la personalidad en cualquier aspecto. O sea, ¿tú te podrías dar cuenta por la cara de alguien o por la tipografía o por la letra de que es infiel o es fiel o así? Claro. ¿En serio? Es que hay que dar unos datos interesantes. Hoy, que es el día 13 de febrero, es cuando más dinero se gasta en amantes, porque también, aparte de ser el día del soltero, es el día del amante. Entonces, es una lana que se va para allá. ¿Cómo crees? Un día antes de... O sea, hoy festejan con la capillita y mañana se van con la cataral. Exactamente. Y se gastan en una lana. Pero entonces, vamos a que nos platiques un poco cómo te das cuenta. Oye, espérate. ¿Podemos ir escribiendo entre Pepe y yo, Terrato, Pepe? Para ver si eres fiel o eres infiel. A ver, escribe tu historia, David. Tú platícanos de qué se trata. Yo creo que, además de la letra, que es lo que refleja su personalidad, la grafología lo dice, pero la morfosicología, nada más te veo el rostro y ya sé qué tan fiel o infiel eres. A ver, Charly. ¿Estás viendo, Puy? Sin parpadear. Por eso las estoy analizando. ¿Qué quieres que ponga? No, te están analizando la cara, Celia. Escribe tu nombre, escribe tu firma y escribe gatito. A ver, ¿qué tal? Me gustaría ver la G de gato, minúscula, para saber cómo es su sexualidad. Porque en la letra G podemos ver cuál es el tipo de sexualidad de la persona y los afectos físicos. Así como en el rostro se puede ver en los labios, en el tipo de boca, en la mandíbula, cómo es su sexualidad. Y toda la gente que está toda cirujeada ya perdió la originalidad de su cara, entonces no sabemos qué está haciendo realmente. ¿Qué sucedió? Pues es que tuvieron un cambio interno y después la proyección inconsciente es operarse de esa manera. Por eso es que lo que te hagas es lo que refleja la realidad. A ver, ahí ya tenemos los nombres. Acá tenemos a los dos muchachos. Pues fíjense que veo, por ejemplo, que acá hay una alta propensión a enamorarse y unir la parte emocional con lo sexual, por este tipo de G, que está invadiendo una zona elevada cuando es aquí la parte del amor y la G normalmente nunca está ahí. Esto quiere decir que sí se requiere la situación amorosa para poder vincularse a una situación sexual. O sea, ¿Pepe sería una persona fiel? Hay mayor posibilidad de ser fiel. Tiene ojo pispireto, yo no creo. Pero si lo agarran por el lado del corazón puede caer ahí, es donde lo conquista ni calle la infidelidad. Ahora, acá, por acá vemos que tú, Carlos, tienes... Muy fea letra. Pues tienes una capacidad de disfrutar los placeres físicos, llámese comida, bebida y obviamente sexo y todas las situaciones físicas las experimentas de una forma muy elevada, eres sanguíneo. Y eso quiere decir que, y en tu rostro también lo veo, el labio inferior proyectado, mucho más grueso, rojizo que el de arriba. Me habla de que si hay propensión a esa infidelidad, por el placer físico, cuando algo físicamente te enerva, es en donde sí podrías... ¿Podríamos decir que Charlie es un hedonista puro? Le encanta, sí, es hedonista, le gustan los placeres. ¿Sabes qué es hedonista? Sí, 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 que disfrutas de todo, que me encanta. Pero les voy a decir a ambos, o sea, hay una tendencia, la tendencia es que la posibilidad existe, pero de donde sale el punto de control de ambos es que sus ojos están elevados, sus ojos no están así, miren. No están caídos, no están tristes. Cuando están caídos, en realidad habla de un descontrol en la parte de la conciencia, ese angelito que vive aquí en tu hombro se duerme cuando el ojo va para abajo, por eso es que elevado, controlen ustedes esta tendencia. ¿Y cómo te darías cuenta en un rostro de que la persona es súper infiel, súper infiel? Súper, súper infiel, bueno, una mandíbula súper proyectada, mucho más amplia que la zona superior del rostro, así como el rostro de trapecio, que va creciendo. Después, la mandíbula tiene un mentón muchísimo, muy amplio. ¿Estás describiendo a un amigo? Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Es que sale porque sale la fórmula. La boca es gruesa, los labios inferiores muy acolchonados, colgados. Rojizos. También podemos hablar de dientes que se exceden, que salen del maxilar, como tipo Freddie Mercury. ¿Y en mujeres? En nariz, la nariz pequeña habla de tener menos emociones, entonces puedo abandonar la parte emocional, no me importa tanto ese aspecto. ¿Y en mujeres? En mujeres es lo mismo, o sea, no tiene que ver que sea hombre o mujer. Ahora, el cabello es la forma en la que proyectamos la sexualidad. ¿Ah, sí? Y nuestra forma de seducir a socialmente. Entonces, cuando hay mucha ondulación, tipo Marilyn Monroe, tipo Elvis Presley, son seductores naturales. A ver, estamos viendo, por ejemplo, a Luis Miguel que está en pantalla. Ok. Luis Miguel es una persona que, bueno, en otros años tenía melena de león, súper movido, era súper seductor. Ahora, el ojo va para abajo, ¿ya vieron? Sí, el ojo va para abajo, boca muy grande, mandíbula proyectada hacia adelante la barbilla, los labios súper gruesos. Nariz pequeña. Nariz pequeña, hay una alta tendencia. Angelina Jolín también, pues, nos habla de una persona, pues, que tiene labios acolchonados, Angelina. El tipo de labios que tiene nos habla también de una brusquedad, una brutalidad en el asunto sexual. El cabello ondulado, esos tonos que le tiran de café rojizo siempre ayudan a que la persona se descontrole un poquito más en el aspecto de la infidelidad, que no le importe. El cuello que tiene grueso es como un tipo de hombre con mucha producción de testosterona y necesidad sexual, es dominante, es muy masculina. ¿A quién más les gustaría que analice? Yo voy a meter ruido, pero esto, ¿tiene alguna base científica o cómo lo corroboras? Así es, la base científica es la siguiente, a nivel de neurología existe la teoría del cerebro triuno, todo lo que pasa en los tres pisos del cerebro se va a reflejar en tres zonas del cuerpo y en tres zonas del rostro. El cerebro reptil, que es la zona inferior del cerebro, está aquí y está de la cintura para abajo, en donde pasa todo lo sexual. ¿También puedes leer el cuerpo? Sí, totalmente. Unas caderas muy amplias o piernas muy largas con respecto al tórax y todo este talle, me hablan de personas que están más descontroladas en el asunto de la sexualidad, los instintos físicos, lo material, etc. Como el pájaro tordo, de pata flaca y gordo. Así es, ¿no? Oye, Rosalina, ¿está no eres casada? Pues no, yo soy soltera. ¿Tienes novio? Sí. No, porque imagínate qué miedo te da un revisor y ya te sacó toda la zumba. Se nos acabó el tiempo, pero ¿dónde te pueden encontrar? No, por eso que aprendan grafos y rostros y yo doy clases, terapias y todo para que identifiquen, se conozcan y conozcan a los demás. Así que búsquenme y ya habrá descuentos a los que llamen de este lado. Oye, promete regresar, ¿no? Porque el tema está súper amplio y interesante. Mil gracias. Gracias a ustedes. Mau, ¿dónde andas? Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.